Se lleva, se lleva Se lleva, se lleva Se ve que se puse el niño en frente con él Se ve que se puse el niño en frente con él Se ve que se puse el niño en frente con él ¿Qué ha sido posible con toda la lanza? ¿Lluvió? La danza de los matamoscas. La danza de los matamoscas.